Nos encontramos aquí con uno de los integrantes del elenco, el Gafo, con el carismático, el Héctor. Héctor, cuéntanos, ¿de qué parte de Cajamarca eres? Bueno, específicamente soy de Chota, bueno, de un distrito que se llama Lajas, que pertenece, bueno, y de ese distrito soy de un centro poblado, Cajamarca, y de ese centro poblado soy de una comunidad que se llama El Paraje. ¿Qué nos puedes contar del lugar de donde vienes? ¿Cómo es? ¿Costumbres? Ah, mira, mira, te puedo decir que su gente es maravillosa, bueno, en cuanto a su ambiente, tiene un campo maravilloso, hay centros turísticos que puedes ir a visitar, su comida específica, hablemos de sus tamalitos, su caldo verde, su chichoca, bueno, su chiche con leche, entre otros platos, en especial su cuino, y al menos si es de mi abuelita cuando prepara. Héctor, cuéntanos, ¿dónde recibes actualmente? Bueno, actualmente recibo por estudios en la ciudad de Trujillo. ¿Un tiempo no aparecías en los videos? ¿Tal vez sea por el estudio? Cuéntanos, ¿qué estás estudiando? Bueno, sí, por un tiempo me mantuve no tan alejado, pero sí, digamos, en muchas cosas, lejos de la actuación, pero fue por temas de estudio y, bueno, actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Interesante. Abogado, señorita. Héctor, cuéntanos, ¿a qué te dedicabas antes de la actuación? Mira, antes de la actuación, bueno, trabajaba de seguridad, pero también me dedicaba a hacer videos, pero no específicamente así para redes sociales, sino videos para nosotros, tener en grupo y también teatro, en el sentido de alegrar a la gente, a veces participar en eventos, diferentes concursos, con costumbres de nuestra tierra, escenificándolas, o en nuestra capillita, por ejemplo, con un grupo de jóvenes, hacíamos lo que es la escenificación del nacimiento del niño Jesús, entre otras cosas, para alegrar a la gente, en fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Héctor, ¿cómo es que entraste a la actuación? Uy, bueno, es una larga historia, te contaría todo, pero no terminaría, pero te voy a decir algo. Bueno, antes tenía un poco de timidez, ¿no? Era una persona tímida, hasta que un día ver actuar a diferentes jóvenes hizo despertar en mí un talento que ni siquiera había pensado que tenía yo, y era la actuación, ¿no? Y, bueno, conocí un grupito de jóvenes que me ayudaron y me formaron, a los cuales estoy muy agradecido. El grupo se llama Helep, el Lanchibamba del Paraje, y con ellos empecé a la edad de 15 años, más o menos, hacer ese tipo de, en actuación, teatro. Héctor, cuéntanos, ¿cómo conociste al productor? Bueno, conocer al productor del Gafo fue una casualidad. Nos cruzamos, ambos hacíamos contenido y, bueno, desde entonces comenzamos a trabajar juntos. De hecho, que estoy muy agradecido con lo que es el elenco del Gafo, conocer grandes personas y, sobre todo, este, hacer lo que más nos gusta y lo que llevamos dentro, que es la actuación, ¿no? Héctor, también te hemos visto como chambelán en algunos quinceañeros. Cuéntanos, ¿qué tienen que hacer esas quinceañeras que te quieren tener, pues, ¿no?, en esa noche especial? Ay, señorita, dijo, antes de mis tiempos, era cuando era joven, pero ahorita ya no tanto, pero sí. A veces cuando me llaman, dijo, usted, para despedidas de solteros, solteras, perdón, para despedidas solteras, este, para quince años o para parejas de graduación, ahí, dijo, nos damos una arregladita y nos vamos, pues. Nada, dijo, solo llamarme, nada más, yo me voy gratis por comer, nada más. Héctor, también te hemos visto haciendo transmisiones en TikTok, ¿qué días transmiten? A ver, no tengo un horario específico, pero cuando estoy un poco estresado, cuando termino mis clases o cuando estoy un poquito libre, transmito, porque con la gente interactuar es una forma de desestresarte, compartir un poco experiencias con tu gente, la verdad que yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos, siempre voy, cuando les encuentre, me digan, hola Héctor, hola, ¿qué tal? Este, bueno, yo estaré ahí para ellos, gracias a ellos, quizás estoy donde estoy y nada, este, bueno, eso es un poco también, ¿no?, de interactuar con ellos. Cuéntanos, Héctor, ¿la gente ya te reconoce en Cajamarca? Mira, sí, bueno, la gente ya, este, nos reconoce en realidad todos, pues, ¿no?, pero, ¿para qué?, o sea, a veces recibir un halago de parte de ellos, este, nos motiva a nosotros seguir trabajando en esto de la actuación, porque transmitir alegría a la gente siempre ha sido parte de mí también, ¿no?, o sea, llevar alegría a la gente y todo eso. ¿Y acá en Lima? También, de hecho, hay paisanos y gente aledaña a los videos también, que nos saludan, nos reconocen, y acá en Lima nos han tratado de lo mejor, de verdad, para que... ¿Cuándo fue la primera vez que te pidieron una foto en la calle? ¿Cómo te sentiste al ser reconocido por la gente? Mira, esa pregunta justo me trajo un recuerdo muy bonito, porque estaba caminando por la calle en Cajamarca y se acercó un niño, un niño más o menos tendría 10 a 12 años con su papá y me dice, amigo, ¿nos podemos tomar una foto? Yo me quedé muy sorprendido, ¿no?, o sea, primera foto que me pedía para mí y encontré muchos, este, sentimientos encontrados en mí, porque era alegría, al mismo tiempo un poco de temor, o sea, pero mira, este, ese recuerdo lo voy a llevar por siempre, a ese niño lo voy a recordar, y tengo su foto guardado ahí, espero en algún momento decir, mi primera foto que me pidió un fan, y refleja quizá un trabajo duro que venía haciendo y el cariño que me fui ganando de la gente, ¿no? Héctor, también te hemos visto haciendo una colaboración con El Balico, cuéntanos, ¿cómo se conocieron? Mira, somos paisanos, chotanos, vivimos en comunidades cercanas, nos conocimos en esto también de la actuación, no te voy a decir que nos conocíamos desde antes, pero desde entonces hemos tenido una amistad y un cariño, porque, este, como familia, siempre es bueno también apoyarnos entre nosotros, entre paisanos, y siempre motivarnos, ¿no?, y yo feliz también que él esté creciendo, que la que le vaya bien, como yo le digo siempre, tiene un gran talento, es un gran muchacho, que nunca se rinda, las cosas a veces no son fáciles, hay mucha gente que no, que no va a querer que uno triunfe en la vida, pero nada, desde acá enviarle un fuerte abrazo, es una gran persona, y espero mi reto para bailar, si estás escuchando, Balico. También te hemos visto acompañándole en uno de sus shows a La Chinita Soñadora, ¿qué tal la experiencia? Bonito, dijo, andar con mi comadre, es lo más hermoso, además que canta bonichito, ustedes han escuchado, ¿no?, para mí, dijo, la mejor comadre que he tenido, y bueno, bonita experiencia, es una, una gran comadre, como te digo, o sea, de verdad, lo llevo en mi corazón yo. ¿Qué planes tienes para la actuación? Tal vez es algo pasajero, es un hobby, o piensas ya dedicarte a pleno a lo que es actuación. Bueno, estamos ahí, de hecho que por los estudios a veces un poco se nos complica, pero estamos ahí tratando de darle, porque más allá de todo, es una pasión, es un don que quizá yo recibí para poder hacer eso, y lo quiero seguir haciendo, porque me, para mí me pone feliz hacer eso, y ver que otros son felices con eso, para mí es muy satisfactorio. Aparte de la actuación, ¿qué otro talento tienes? Uy, señorita, si supieras mis talentos, bueno, me gusta el fútbol, me gusta también la música, no canto, pero sí estoy enfocado en tocar instrumentos, este, bueno, en principal eso, y pues me encanta el baile, me encanta bailar, y todo eso, bueno, eso, eso es lo principal que te puedo decir, aparte de eso. ¿Cómo definirías a tu personaje, el Héctor, dentro, no, de la actuación? Dios dijo ese Héctor, el Héctor es, una persona, dijo, alegre, carismática, dijo, pero sobre todo, dijo, con un gran corazón, de hecho, ¿no? y siempre va a querer lo mejor para todos, el Héctor es una persona que, que cuando ve felicidad, él se siente bien, dijo, y sobre todo, este, nada, dijo, bailarín, ese Héctor es, dijo, la alegría enorme, ¿no? ¿Cuándo sale la nueva temporada, los nuevos episodios del elenco El Gafo? Ya regresamos muy prontito, dijo, con mi vieja, ya es, nos falta poquito, ya, si no, solo que, estábamos de vacaciones, por acá por Lima, con el cholito, por acá estamos, paseándole un rato, y, pero ya muy prontito, vas a ver, dijo, que vamos a regresar de nuevo. ¿Y qué has estado haciendo en este tiempo, que no han estado grabando, ¿no? En las vacaciones, ¿qué has estado haciendo? Nada, este, de este tiempo, pues, en el estudio, lo que es en el trabajo, mayormente enfocado en eso, ¿no? Porque un poco también dificulta, la actuación por la distancia, más que todo, ¿no? Estar un poco lejos de, de tu familia, de tu gente, te dificulta hacer muchas cosas. Hemos visto también, hemos escuchado, la canción del Cheshire, y de Arminda, ¿también saldrá la canción de, el Héctor? Ay, no sé, señorita, que escuchen mi voz, pues, pero quién sabe, dijo, me puedo animar, puedo sacar por ahí una, no, está desgastado, pero ahí vamos a ver, dijo. Para todos tus fans, ¿cuántos años tienes? Bueno, ya estamos viejos, dijo señorita, ya, pero ahí vamos, dijo, vamos por los 23, para los 24, ya. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya se llega, dijo, están cordialmente invitados, este 24 de abril, dijo, lo voy a celebrar en el Chote, con dos vacas, y 20 docenas de cuis, tranquilo, algo cómodo, y dos banditas, como la que estamos escuchando acá. Si es en abril, entonces, ¿qué signo eres? Mi señorita, no sé ni qué serán esas cosas, pero creo que me han dicho que es, este, ¿qué será por el 24 de abril? Aris, creo. Abril, 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 yo creo que, no sé, hace algo. 24 de abril, ¿qué es, Aris? Creo que sí, Ya. ¿Cuándo es? 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 Ahora vamos a hacer un pequeño ping-pong, aquí con el Héctor. ¿Ping? Pong. ¿Con? Don. Con el leque. Y ahí, después vienen las preguntas. ¿Color favorito? El negro. ¿Menú criollo, marino o chifa? Criollo. ¿Rock, salsa, baladas, cumbia o guay? Guayno. ¿Facebook, Instagram, YouTube o TikTok? TikTok. ¿Cerveza o yonque? Yonque. ¿Alianza Lima, la U, cristal o la UTC de Cajamarca? La UTC de Cajamarca. ¿Fútbol, básquet, natación o enamorar a las chinas? Ahí me agarras, estaba ahí por el fútbol, pero me quedo con el fútbol. ¿Películas de acción, drama o comedia? Acción. ¿Cómo las prefieres? ¿Una china dominante o una china sumisa? Me gusta esas dominantes, dijo. Me gusta que me traten así. Que te dominen. Me dominen, pues, y se siente más el cariño. ¿Ir de fiesta o de paseo? De paseo, de paseo. ¿Piscina o playa? Playa. ¿Frío o calor? Frío. Yo también, frío. ¿Una mentira piadosa o una verdad cruel? Una verdad. ¿Pollo a la brasa o cuy chactado? Cuy. Cuy, china, cuy. ¿Prefieres vivir en Cajamarca, en Lima o en el extranjero? Cajamarca, mil veces Cajamarca. Tu personaje, Héctor, ¿a quién prefiere? ¿A la Fanny, a la comadre Zarela o a la Thalía? Mira, dijo, tal vez no salga esta partecita, pero tú sabes que Héctor las prefiere a las tres por igual. No, mi vieja fue mi vieja. Para finalizar, si tus seguidores, tus fans quisieran algún saludito, ¿no? ¿A qué número se podrían comunicar? Bueno, me escriben a veces a mi página o a veces nos encontramos y ahí mismo lo grabo, o sea, es normal que cualquier momento, solo que a veces por temas de estudios uno no puede entrar tanto a las páginas, pero cuando nos encontramos por ahí siempre grabamos cualquier saludo, normal, no hay problema por eso. ¿También tienes número para contratos individual o siempre sales con el elenco? No, siempre salgo con el elenco, no mucho individual. ¿Algo que quieras mencionarnos para tus fans? Agradecerles a todos por ver nuestro contenido, por seguirnos, por apoyarnos, estoy muy feliz de haber logrado lo que he logrado, agradecer a mi familia, a mis amigos que fueron las principales personas que estuvieron ahí conmigo cuando yo empecé, a mi grupito de GL Producciones y bueno, a decirles a todas aquellas personas que tienen algún talento, que nunca dejen de seguir sus sueños, que todo se puede cumplir y nada, difundir las costumbres y tradiciones de nuestra querida Cajamarca. Bueno, y dijo, invitarles a ver Perú Joven TV, bueno, una página que difunde lo que es también, dijo, los talentos de cada, de Cajamarca y del Perú entero y nada, dijo, felicitarles a ustedes por seguir haciendo este trabajo maravilloso y ya dijo, paisitas, vayan a seguir, dijo, a esta página bonita, Perú Joven TV y muchas gracias por la entrevista, de verdad, muy agradecido con todos ustedes y por el cariño que nos tienen. Héctor, ahora que ya te cambiaste, te pusiste de personaje, justo para el momento final, para el cierre, hay que despedirnos con unos pasitos, unos pasitos prohibidos. El gafo, el gafo, el gafo a mí me dice, el gafo, el gafo, el gafo a mí me llama, el gafo, el gafo, el gafo a mí me dice, el gafo, el gafo, el gafo a mí me llama. ¡Woohoo! ¡Oh, hay mucha! Dale, 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 comandre, es una tarde caliente con el chacha, el gafo a mí me dice,